En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papil, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la literatura Cahuéscar en sus mitos y leyendas. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola, David. Así como en los últimos tres programas hemos abordado desde distintas dimensiones la literatura en torno al pueblo mapuche. En esta ocasión nos vamos a sumergir en la literatura Cahuéscar a través de sus mitos y leyendas. Decir primero que los Cahuéscar son un pueblo fueguino, un pueblo que habita el territorio austral igual que los Selknam y los Yamana. Cahuéscar significa una única persona. Antiguamente se ocupaba la expresión alacalufe, que seguramente a más de un auditor le hace sentido, pero la verdad es que esa es una expresión peyorativa hacia los Cahuéscar y esta es en cambio la forma en que ellos mismos se denominaban. Los Cahuéscar habitaron las costas de América hace alrededor de 11.000 años y al respecto los historiadores tienen dos teorías porque no todo es conocido aún. Una señala que desde un comienzo fueron pescadores y otra indica que los fueron siendo en el camino probablemente 6.000 años antes de nuestra era. De todos modos ellos se van a afincar en la zona austral ocupando de un lado el estrecho de Magallanes y por los archipiélagos bordeando hasta alcanzar una zona austral del hoy territorio argentino y al igual que en el caso de los Selknam y los Yamanas fueron un pueblo absolutamente devastado y abusado por los conquistadores casi exterminado pero decimos casi porque a diferencia de los Selknam cuyas últimas descendientes directas de padre y madre murieron en la década de los 70 en el caso del Oscar Cahuéscar aún sobrevive una población cercana a las 3.400 personas tanto por línea materna o paterna o ambas. Eso según los últimos estudios y los últimos censos que se han realizado en la zona austral. Por lo tanto todavía hay ciertos elementos de su literatura, de su mitología y de su leyenda que es posible obtener de fuente directa aun cuando los principales trabajos de recopilación se han hecho desde fines de los años 60 y hasta mediados del 2000. De allí tenemos registros de audio y también registros de traducción escrita y bilingüe sobre las historias que contaba el pueblo Cahuéscar. Y claro, si nosotros nos adentramos en esa forma de narrar quizás sea relevante comentar que en 1952 el connotado antropólogo Claude Lévi-Strauss sostenía que tal vez las tradiciones orales de los fueguinos o no existían o eran demasiado pobres ya que casi nadie sabía nada sobre ello. Considerados como uno de los grupos humanos culturalmente comillas más atrasados, obviamente se podría llegar a una conclusión de ese tipo. Pero entre los Cahuéscar la tradición oral floreció a través del tiempo hasta que se ha ido perdiendo con los cambios en los patrones culturales, el proceso de extinción física del grupo y la pérdida de la lengua. El mundo mítico Cahuéscar es riquísimo y refleja toda la concepción e imagen de su ecosistema. La historia se desvelaba en los relatos de la experiencia de vida de un pueblo nómada que por su organización social, grupos pocos numerosos compuestos de familias individuales sin jefes ni clanes, atesoraba la transmisión oral. De la literatura oral de los pueblos fueguinos, la Cahuéscar es la menos conocida. Los testimonios recopilados por Martín Gusinde entre los Segnam y Yámanas constituyen un corpus abundante de la tradición oral de estos grupos étnicos. Sin embargo, ni Gusinde, ni Joseph Emperer, quienes escribieron las más importantes monografías sobre los Cahuéscar, recogieron testimonios de la rica tradición oral, aunque ambos la mencionan. Se dice que en el caso de Gusinde, esta omisión se debió a su corta permanencia entre los Cahuéscar y por haber estado solo con miembros del grupo más septentrional, porque ellos estaban esparcidos en toda la zona austral y no localizados en un punto fijo. Gusinde nunca profundizó lo suficiente en la lengua de la etnia como para poder obtener mayores datos. La parte del manuscrito de su tercer volumen de Los Indios de Tierra del Fuego, Los Jalaglub, se perdió y tal vez contenía algo más de información sobre la literatura oral. En la publicación que se conoce, solo hay una mención de unas pocas líneas. Sin embargo, podemos, a estas alturas, con los trabajos que han sido recopilados, señalar que la muerte es un tema muy recurrente en los mitos Cahuéscar. Y en la mayoría de los relatos se produce en forma violenta como consecuencia de conflictos, engaños, venganza, rompimientos de tabúes o por agentes naturales, aunque este último tipo es menos frecuente. No hay muertes apacibles en las narraciones, a excepción del caso de la muerte por frío en el Cuento del Cisne. En ese sentido, podemos decir que de los mitos relativos a la muerte, los tipos más característicos que menciona la literatura Cahuéscar son muerte por rompimiento de tabú, muerte por engaño, muerte por venganza, muerte por criaturas monstruosas, muerte por conflicto entre grupos antagónicos y muerte por diversas causas. Eso es parte del trabajo que durante miles de años fueron legándonos los Cahuéscar a través de mitos y leyendas. Y ahí es importante siempre hacer la diferencia entre mito y leyenda. El mito no solo tiene un mayor arraigo, sino que tiene una función ideológica que cumplir, sin la cual la sobrevivencia del pueblo, en este caso Cahuéscar, no podría sostenerse. En cambio, la leyenda contiene elementos de tradición oral, desde luego también, pero sobre todo funciones más bien de tipo pedagógica, que podrían estar o podrían no estar, que son en buena medida consejos, en buena medida también retratos de anécdotas, pero que no tienen esa condición binaria de vida o muerte o de estar absolutamente determinando la conducta de los individuos. Es hora entonces de que compartamos estos mitos y leyendas narrados por los Cahuéscar con nuestros auditores Macarena. Historia del sorsal Había un sorsal, se cuenta. Es un cuento de allá del sur, y no es un cuento de aquí. Su amigo le pidió agua y lo mezquinó, se cuenta. El sorsal era mezquino de agua, y decía que su agua era aceite de pájaro. Bebía sorbos, se cuenta. Era mezquino de agua. Después le dio sed y salió y fue ahogado, se cuenta. El que lo hizo fue el que estaba pidiendo agua, agua. Se hizo que estaba durmiendo, lo vio al sorsal y salió detrás de él, y lo siguió caminando a escondidas por otro camino. El sorsal estaba bebiendo agua, lo hundió y se ahogó, se cuenta. Esa expresión reiterada, se cuenta, cumple una función fática. Es decir, como estamos hablando de una historia recogida desde la tradición oral, hay elementos que van a reiterarse siempre en una historia, que son fórmulas que permiten al hablante entender que está siendo atendido por el auditorio. Historia del cisne de cuello negro. El cisne de cuello negro es un cuento de Quelel, se cuenta. Ya lo sé de oídas. El cisne pasó un mal momento, se cuenta. En Quelel, con viento sur, salió a vela y casi naufragó. Se dice que era un cisne de cuello negro, cuenta el cuento. Todos murieron de frío y se transformaron en aves, se cuenta. Allá también con la lluvia se ahogaron y se congelaron. Historia del chancharro. El chancharro echó a perder el mar y sopló el viento, sopló, y hubo una gran marejada, fue obra del chancharro. Fue arrojado al agua a pesar de haberse insistido hasta el cansancio de que no se hiciera. Que el chancharro estaba prohibido. Y otra persona lo arrojó al agua, se cuenta. Después el viento empezó a soplar. Las olas crecieron, el viento, la marea grande. El chancharro era tabú. Uh, toda la tierra se hundió, las olas la taparon. El chancharro, todo esto es un pez. Historia del martín pescador. El martín tiene cuentos, se dice. Se dice que la comida del martín eran solo cholguitas. Frente a la fogata las calentaba para cocinar, se dice. Y por eso son rojas sus plumas. Se dice que no comía bichos. El martín, el martín era comedor de cholgas solamente, se dice. Historia del ratón. El ratón corría a lo alto del cerro a mirar, se contaba. Y subía a Terjocomáscar, no sé qué más. Y corría a Seltelcar. Iba caminando a mirar y bajaba corriendo, se contaba. Y ahí está. Y corría al cerro, Terjocomáscar, se contaba. Y botaba palos al mar y cruzaba corriendo, se contaba. El ratón, según se contaba, yo lo cuento, lo cuento porque me están preguntando. Y miraba a este qué, a las canoas que avistaba, se contaba. Después se iba caminando este qué, de su casa y echaba a coser erizos y se iba corriendo, se contaba. Y dejaba envuelta una cabeza de lobo fino, se contaba. Los Selam lo venían a buscar para matarlo a garrotazos, se contaba. Eso creo. No me acuerdo bien del cuento. Este cuento se contaba antes y ahora lo cuento yo. Escondía flechas en otro lugar. Las escondía por el camino. En él, este qué, las dejaba ocultas, se contaba. Así. Después llegaba corriendo cuando veía que se acercaba una canoa. Llegaba corriendo y esperaba que desembarcaran. Ahí estaban sus flechas y se ocultaba cerca de ellas, se cuenta. Los Selam, se cuenta, llegaban remando a cogerlo por sorpresa, según el cuento. Y la cabeza de lobo fino envuelta la ensartaban con un tiro de lanza. Tarep. Tarep. Sonaba la lanza. Buen tiro. ¿Es este el hombre de tantas hazañas? Decían. Primero ensartó al timonel. Y corrió a la canoa. Corría sobre la borda, por la chumacera, por los remos y por allí donde se achica. Se le subió al pecho corriendo. Pasaba por la cabeza y por las piernas en la proa. En ese entonces se enarbolaban sus garrotes para matarlo y él se subía a la punta del garrote. Y finalmente salió a tierra corriendo, se cuenta. Y mató a los que había. Lanzó flechas a los que habían llegado remando. Cuando contaban este cuento me gustaba escucharlo. Ahora yo lo cuento. Me mostraban su pozo, que estaba en una islita. Y al entrar, ahí cuando se llegaba me mostraban. Y se dice que ahí vivía, el ratón. Decían que ahí lloraba. Y su este que, mamá, se cuenta, este que mostró su seno y le hacía señas, se contaba. Por último mataron a todos. Así. Se contaba. Se cuenta que arrojaron al agua a la que iba a ser su esposa. Se contaba. Así. Nadando en el mar, una flecha le atravesó la ropa. A la mujer. Y llegó nadando al otro lado. Se cuenta. Unos y otros fracasaron al tratar de matar al ratón. Salía airoso. Se cuenta. Ni siquiera amanecía. Temprano en la mañana él corría a lo alto del cerro a mirar. Al cerro Celtal. A su este que, puesto de observación, se cuenta y ahí está. He aquí que ahí arriba está. Echaba a coser erizos y las lenguas ni siquiera estaban cosidas cuando bajaba corriendo. Y este que, el ratón entraba en la choza y hablaba consigo mismo. ¡Au! ¿Por qué no se cosieron los erizos que aún están crudos? Mira, así decía. Historia del hijo del canelo. El hijo del canelo cuenta el cuento que su papá estaba solito, solo, sin canoa, ni cholgas, ni mauchos para comer. Nada. Una gran escasez había allí por mucho tiempo. Después se cuenta que el hijo del canelo, este que, en la noche lloraba, se dice, contaba el cuento. Detrás de la carpa, he aquí que por allá, algo así como un niño chiquito, se dice. Y mi desaparecido y finado tío, este que, era un cuento de mi difunto tío. Lo contaba, solía contarlo así. He aquí que un niñito pequeñito lloraba y estaba así, contaba. Una persona escuchó llorar a un bebé y fue a ver. Contaba, lo contaba siempre igual. Y al verlo, este que, estaba debajo de un canelo, se cuenta, se dice. Un niñito chiquitito, chiquitito, dicen, se cuenta. Y es un cuento del brazo norte, del brazo norte dicen. Que se llama, que se cuenta igual. En el seno había algo así como un pájaro que se comía. A toda la gente la devoraba siempre. Decían, se contaba ahí. Y al niño pequeñito lo crió, lo había recogido la persona, dicen, se cuenta. A ellos los había aniquilado, se contaba. Así, a todos había aniquilado, el monstruo. En el seno sin canoa y sin comida estaba. Contaba, decía. Y este que, andaban criaturas gigantescas, se cuenta, también. Él los aniquiló a todos y quedó sano. Y aquellas criaturas sirvieron de comida. Contaba, solía contar. Este que, guairabos gigantes. Y este que, pulpos gigantes. Y gaviotas gigantes dicen que se cuenta. Y este que, y este que, sirviendo de alimento a la persona difunta del cuento. A sus hermanos difuntos, este que, del cuento. Los había aniquilado y se los habían comido, cuenta el cuento. Y este que, había una ballena gigante que se llama. Todos los animales tenían su versión gigante, cuenta el cuento. Cuenta el cuento del brazo norte. Lile este que, cormorán gigante y cuervo gigante. Tiuque gigante que llaman, dicen, cuentan. Todos estaban ahí, dicen, cuentan. Después de un momento a otro, el este que, el hijo del canelo, este que, apareció, se cuenta, igual. Los aniquiló, habiendo peinado el lugar por mar y tierra. Con, a todos este que, el bicho devoraba. Allí, y el hijo del canelo, este que, estaba llorando. Fueron a ver, se cuenta, así. ¿Qué es eso que se oye? Estaba solito y escucharon llorar al hijo del canelo. Y el hijo del canelo salió, se cuenta, a él lo recogieron. Al otro día, al otro día exploraba el terreno frente a la carpa. A pesar de que se lo había intimidado. No olvides que no puedes bajar a la playa, así, le dijeron. Pues es mar abierto el que hay abajo hacia la playa, así, le dijeron. Mira que no se ven todos y cada uno de los monstruos que hay, así, le dijeron. Y el hijo del canelo, dicen que dijo, cuenta el cuento. Oye, hazme un garrote de un olivillo, así, dijo. Hazme uno de olivillo, así, dijo. Y encontró posición, contaba, ¿qué vas a hacer? Para hacer algo en el mar exterior, oye, así, dijo. En el mar exterior, pues, así, dijo. Para hacer algo en el mar exterior. Y el hijo del canelo desechó la advertencia, dicen, y dijo. Hazlo de todos modos, mira que voy a cazarlos. Y la ballena gigante, este qué, a ella la vio, se cuenta, se dice. La ballena gigante, la ballena gigante se comía a la gente. A los pobrecitos se los había estado comiendo a todos, dicen. Y cuentan, y ahora pidió, se dice, se cuenta. Hazlo de todas maneras para que yo vaya a cazarla. Hazlo, así, dijo. Y el hijo del canelo, este qué, la mató, se cuenta así. A todos los animales gigantes mató al otro día. Oye, padre, padre, oye lo que tú me cuentas, lo que me dices. Vamos a verlo. Así, dijo. El pulpo gigante y el cachalote gigante, y este qué, el guairabo gigante allá arriba, allá al fondo de la bahía están. Para ir a cazarlos y matarlos los invitó al carancho gigante y este qué, al tiuque gigante que llaman, cuenta. Y vamos, llévame, así dijo. Y su papá, cuentan que se opuso tenazmente, dicen. Se cuenta. Oye, mira, tú lo que estás diciendo es el mar exterior que está ahí, mira. Así, dijo, el mar exterior. Nunca ha estado una embarcación ahí en ese seno. Así, dijo. Vamos a hacerlo, llévame. Así, dijo, para cazarlos. Y lo pidió, se cuenta. Este qué, el hijo del canelo. El hijo del canelo, que era un chiquito, fue a hacerlo. El chico era chiquitito. Este qué, muy chiquitito, gateaba, dicen. Cuentan. Y él los mató a todos habiendo peinado el terreno. Después de nuevo lo invitó. Cuentan. Finalmente, así. Sí, allá dentro del seno en el mar exterior con todos. El brazo norte que es todo mar y seno. Vamos a buscarlos. Así, dijo. Vamos a hacerlo. Vamos a casarlos. Así, dijo. Vamos. Mi tío difunto. Este qué. Este qué. No sabía. Si era un espíritu el que andaba. Contaba. Solía contar. Igual. Y a todos los aniquiló. Peinó el lugar. No quedó ninguno. Y el mar exterior se convirtió en un buen lugar. Desapareció el peligro. Y a tiempo pregunta. ¿Aquí terminó todo? Así dijo el padre. Sí. He aquí que terminó todo. Así dijo. Vamos a tierra. Yo estoy contento que ya no queden los que antes andaban. Así dijo. Y este qué. El hijo del canelo habló. Se cuenta. Vamos de vuelta. Vamos. Así dijo. Sí, vamos de vuelta finalmente. Pues al interior del seno. Que ya finalmente ya lo he explorado completamente. Así dijo. Son exactamente los comentarios laterales que cada relator, cada testigo de estas historias va pronunciando y que nosotros estamos reproduciendo exactamente con cada uno de esos comentarios, con cada una de esas expresiones. En barco de papel por Radio Nuevo Mundo, escuchamos la canción del amor kahuéscara. Sonido de señal. 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo acá, David, la historia de los sapos, narrada por José Tonco y recopilada en 1976, en Orcón. El viento este y el viento este, dicen es que, soplaban soplando el uno contra el otro, narra el cuento. Unos sapos congelados en su canoa hacían maniobras casi muertos de frío, cuenta el cuento, y los sapos su canoa destrozada. Cuando la vieron destrozada, abandonada la dejaron, cuenta el cuento. Siempre congelados, después se juntaron para protegerse del frío y se abandonaron a su suerte. Después se quedaron dormidos y soñaron quizás qué cosa. Según se narra, hubo para ellos un sueño horrible, dicen, y se levantaron sobresaltados, se cuenta. Hacia algún lado este que, el viento hueste, su canoa lanzó, y este que se destrozó cuando la estaban reparando los dos, se cuenta. Después, como había viento hueste, no pudieron salir y su canoa estaba destrozada, se cuenta. Después, allá los vientos continuaron luchando. Cuando en la canoa estaba en el mar y se morían de frío, se cuenta. Cuando vieron la canoa destrozada, la dejaron abandonada, se cuenta. Después amaneció con tiempo bueno, se cuenta. Esa imagen poderosa de los vientos luchando, la personificación del paisaje. Y la historia de cómo el sol, la luna y las estrellas subieron a los cielos. Narrada por José Tonco también y recopilada en 1975 en Puerto Edén. Los astros hacia arriba subieron, cuenta el cuento. El astro sol primero subió, como lo estoy contando. Después a su este que, hermana, después llamó. Se cuenta que la luna y también las estrellas que llaman, y todos subieron. Se dice, y la historia de la nutria tabú y la gran inundación. Narrada también por José Tonco. Un joven del pasado, en el momento en que su papá este que nutrias y pájaros andaba cazando, salió a buscar después una nutria tabú y la mató, se cuenta. Y cuando su mamá afuera y su papá afuera andaban, mientras andaban primero, la mató, cuenta el cuento. Después el viento y la tormenta rugían, cuenta el cuento. Una marejada grande después la tierra, la tierra desde abajo a la tierra este que, después el viento y la tormenta rugían, cuenta el cuento. Una marejada grande después la tierra, la tierra desde abajo a la tierra este que, subió, cuenta el cuento. Y la persona que mató la nutria, y después, habiendo sobrevivido, corriendo, se cuenta, hacia arriba de un cerro, hacia el cerro subió, se cuenta. Y en la cima del cerro acampó, la marea baja, siempre rápido, ¿no? Después vio cómo su hermano y su mamá con su papá, ahogados, arriba de un árbol, colgaban y bajó, se cuenta. Entonces vio que todos estaban ahogados. Cuando regresó, también vio animales, horcas y ballenas esparcidos por el bosque. Se cuenta este que, cuando la marea estaba baja. Y después el joven del pasado se fue. Se fueron los dos y construyeron una choza, se cuenta. No tenían lona y con pasto cubrieron la choza, y ahí estuvieron hasta que fue día, cuenta el cuento. Con el frío el joven tuvo una previdencia, soñó con un coipo, decía que lo había visto, según se dice que narra el cuento. Y la comida que decía fue una previdencia por el hambre, se cuenta, ¿no? La comía él en el sueño, y cuando despertó, se cuenta, exclamó. ¿Qué tengo yo este que, que con un coipo estaba soñando? Al coipo yo mataba en el sueño, ¿con qué fuego lo cocinaba cuando yo soñaba? Después otra vez se quedó dormido, y se quedó dormido. Después despertó a su mujer, a su mujer despertó, se cuenta. Oye, mira, trae un palo quebrado, mira que estaba soñando, por eso te estoy mandando que, este que, un coipo va a entrar, y tú lo vas a matar. Después de que se quedó dormido, soñó, otra vez vio en sueños, y según se dice. Después una manada entró, y con un garrote, ella los iba matando, se cuenta. De esa historia es muy interesante, Magdalena, rescatar esa figura del viento y la tormenta rugían, porque retoma lo que comentaba hace un momento, esta idea de personificación del paisaje, que en cambio si nosotros la trasladamos a la literatura occidental clásica contemporánea, por ejemplo, a un narrador y ensayista chileno como Janemar, en sus novelas, en sus cuentos, uno va a ver que efectivamente él, como técnica literaria, utiliza la transformación de lugares del paisaje chileno, como si fueran los verdaderos personajes de la historia. Pero allí se está aplicando una técnica literaria. Acá, en cambio, en esta tradición oral, el principio de personificación no se vincula tanto con una técnica literaria, como con el hecho de que la forma de pensar de los pueblos fueguinos está absolutamente vinculada al animismo, a un modo de comprensión de la realidad que insufla vida a todo el entorno. Y tengo acá, David, una de las versiones de la historia de la mujer luna narrado por Carlos Renchi Sotomayor y registrado en 1985 en Puerto Edén. El guairabo abandonó a su esposa, se fue a otra casa, se cuenta, cuenta el cuento. Estaba en la casa de la luna, y la que se llama luna lo golpeó en la mano con un garrote, se cuenta, cuando estaba cogiendo erizos con la mano lo golpeó con un garrote, se cuenta. Y después se quejaba del dolor de la herida, de un momento a otro sanó y se marchó, se cuenta, lejos de su casa a la otra casa. Arriba y en una lagunita estaba su casa. La abandonó para irse a la casa de él. Y llegó a la casa de su esposa, se cuenta. Y su esposa la otra, que era luna, se enfermó de la vista, se cuenta. Así es, y después iba a subir al cielo, e iba a subir, por último iba a transformarse en luna. Después se fue y se sacó el ojo, se cuenta. Y la mujer del guairabo se enfermó de los ojos y se lo arrancó, y subió al cielo. Subió en ese entonces, se cuenta que su sangre brillaba, dice que se cuenta, y a su hermana a la otra llamó, llamó, se cuenta, para que subiera al cielo. Y para subir después, bajó una fisga, se cuenta. La encontró corta, después puso una larga y subió en ella, se cuenta. No quería subir, no tenía ganas de ir. Después subió de un momento a otro, subió después de tanto insistir. Aprovechar de comentar, Macarena, que esta historia de la luna, que tiene, como tú señalabas, múltiples versiones, en realidad también es parte de una tradición oral más amplia de los pueblos fueguinos, y es así que constituye todo un mito, en el caso de los Selknam, sus pueblos vecinos. Y siempre esa luna aparece persiguiendo a los hombres, castigándolos, y aparece también vinculada con la sangre, con la sangre menstrual, representada bajo distintas formas. En un caso, una luna diosa, una luna sanguinaria, en otro, una luna herida, como la que mencionas tú, ¿verdad? Pero ahí hay, efectivamente, en la figura de la luna, un componente común entre estos pueblos fueguinos. Y acá, David, tengo la historia de Cascar, la mujer luna, narrado por Margarita Molinari, en 1971. Cascar subió a lo alto, Cascar subió primero, y Cascar este que arrojó mauchos hacia abajo, también tiró locos desde allí, pidió permiso a su mamá para que subiera a su hermana menor, ahí después subió, que Paznok después subió, que Paznok subió ahí, que Paznok después se casó en el cielo, y a su hijito a uno lo tiró hacia abajo, y llegó abajo, a una bahía donde estaba cocinando, la madre de Capaznok, lo cogió y lo entró a la choza, y lo crió, lo tomó como hijo, era ya un hijito de ella. Después, más al norte, que Paznok, tiró otro, en el norte tiró otro pequeño, y más al sur también, y ella se quedó con un pequeño, se dejó un pequeño y era su hijo, y al otro día dejó otro, y con ese son dos, y de nuevo dejó otro pequeño, y lo dejó allá, y también eran sus hijos. Aquí dejó otro pequeño, y era su hijo, y fue Cahuéscar, y más allá fue hombre blanco, a ambos los dejó allá, en una pequeña choza dejó, uno aquí, y el otro allá. son los mitos y leyendas de los Cahuéscar, un pueblo de tradición milenaria, como señalábamos al principio, que igual que los yámanas y los sergnan, fueron en buena medida, fueron en buena medida arrasados por los conquistadores, fueron también vendidos como piezas de museo, vivos o muertos en Europa, fueron presentados como números circenses, y subordinados a la condición de pieza experimental, en nombre de una supuesta ciencia, en muchos casos. No deja de sorprender lo que señalábamos al principio, la ignorancia por una parte, de un grande de la antropología, como es Claude Lévi-Strauss, de llegar y decir sueltamente que estos pueblos quizá o probablemente no tenían una tradición de literatura oral que relatar, lo cual era absolutamente falso, y por lo tanto era demasiado temerario que ese antropólogo señalara tal cosa. Y por otra parte, el propio Martín Gusinde, es decir, quien más estuvo familiarizado con los pueblos fueguinos de ignorar prácticamente en su totalidad las historias que afortunadamente con el paso del tiempo sí se han podido rescatar en un pueblo que todavía, como señalábamos, tiene descendencia, tiene al menos 3.400 habitantes que se reconocen como pueblo originario que apelan a esa identidad cuando son censados y que comparten generosamente con nuestra cultura esas historias que recogieron porque fueron parte de una anécdota porque en cuanto leyenda en algún minuto proveyeron de consejos a los más jóvenes respecto de qué cosas hacer y cuáles no hacer y otras que ya se empinan hacia la condición de mito porque pertenecen a funciones sociales mucho más estructuralmente arraigadas como es el caso de la figura de la luna como es el caso de la personificación de los vientos como es el caso del tabú y el animal que no puede ser muerto sin consecuencias o también el uso que ellos hacen y que escuchábamos recién de la figura del sueño es decir igual que en otras culturas milenarias el sueño aparece aquí con todas sus características de herramienta premonitoria ¿técnica literaria? sí de tradición oral y por eso es que hay conceptos que se van reeditando segundo a segundo en la narración de los kaweshkar en barco de papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos kaweshkar por Marcela Moreira busca con su mirada la soledad la soledad del vuelo de un albatroz el beso de las aguas recorriendo los vientres milenarios pero se encuentra tan lejos de casa encadenado en un mundo en un mundo de extraños quiso en Dios haya yema que su jayef tocara pronto puerto por causa por causa del que desgarro las carnes de sus sueños una mañana incauta en primavera cuando surcaba libre los estrechos si tan solo pudiera volver a estrechar vuestras manos encender las hogueras de nuevo junto a mis hermanos tanto tiempo ha pasado para dar cuenta del silencio que es necesario hablar por la voz de los muertos hablar por la voz de los nuestros poco a poco se apaga el fuego de sus ojos y los fatigados al tiempo que pancartas anuncian los zoológicos humanos mueren sin pronunciar una palabra mueren completamente abandonados tras años de vergüenza vuelve el cahuascar a ocupar sus tierras quedará en la memoria un sinfín de preguntas sin respuestas vuelve el viajero a surcar las estrellas por los canales de mi alma serena si tan solo pudiera volver a observar sus destellos alzar una bandera como hijos de un mismo pueblo es hora que la historia pida perdón por los nuestros y es necesario hablar por la voz de los muertos hablar por la voz de los muertos de los muertos escuchábamos a Marcela Moreira y Cahuéscar en este programa que Barco de Papel ha dedicado precisamente a ese pueblo fueguino a su literatura oral a sus mitos y a sus leyendas tengo en mis manos Macarena el número 221 de la Gaceta Leucade que en esta oportunidad incluye en la sección de plástica una una ilustración de Barba Azul de Gustave Doré la tradicional historia aparece aquí retratada por el célebre ilustrador con un hombre que está pasándole llaves a una niña y la niña en esa tensión entre las dos manos de quien está pasando el llavero y quien la está recibiendo haciendo un guiño también a lo que viene para ella a la pubertad en la historia en la sección de puño y letra destaca un pasaje del cuento La joven que fue a pedir fuego a la bruja Baba Yaga este cuento tradicional escandinavo recogido por el gran escritor y ensayista ruso Alexander Afanasiev fue recopilado por él junto a otros muchos cuentos de origen escandinavo entre 1855 y 1863 es una historia preciosa que tiene muchas versiones la de Afanasiev es particularmente bella y aparece en este número de la gaceta donde también posa la bella desnudez de Tamara Montero cuyos brazos se están literalmente tomando una biblioteca mientras su mirada se dirige hacia atrás desde donde estamos nosotros observándola en los artículos continúa la saga relativa a Ovidio Macarena de quien ya compartíamos dos artículos y en este caso se trata de dos que dicen relación con su reflexión en torno al tema amoroso uno uno de esos artículos se llama el amor después del amor y el otro lo escuchamos contigo se titula un amor que no es amor la poesía fue razón suficiente para que Ovidio pasara de protegido de Augusto a exiliado por el emperador aunque eso no ha impedido a los supuestos lectores del autor romano seguir creyendo que su saga amorosa se refiere realmente al amor de hecho amores arte de amar y remedios de amor no solo no buscan siquiera metafóricamente construir una imagen sobre el tema que se ha pretendido imputar a esa brillante trilogía sino que además el bate echa mano en ella a tres recursos que le permiten desarrollar su verdadero propósito por una parte acude a la ironía es decir al primer paso de la pedagogía socrática cuyo asunto es la polis por otra enebra ideas tan enfrentadas entre sí que la fórmula de recetario con la que son presentadas acusa su condición de ardit estético por último y en lugar de hacer una propuesta explícita sobre qué es amor asume el concepto por oposición es decir lo define exclusivamente en su carácter de rival de la guerra y ese es el úcido aspecto de su verso que pone la ambigüedad en la arena erótica para servir a una explicitud en la escena bélica lo que permite entender por qué al cumplir con su deber terrestre el poeta pagó con el destierro hasta la muerte su coherencia en 19 antes de cristo tras 11 años de trabajo por encargo de augusto virgilio termina junto con su vida la preciosa eneida que escrita en los fecundos sexámetros dactílicos ancla la historia de roma al mito de la iliada muy poco después en 16 antes de cristo un aún veinteañero vídeo publica amores pieza que renuncia al metro épico para abrazar en cambio un tono elegiaco cuyos dísticos alternan exámetros y pentámetros allí y lejos de apartarse de la recién nacida tradición virgiliana en torno a Eneas el poeta la acoge y profundiza lo que significa que enrostra las consecuencias de levantar a tal héroe hijo es de Venus pero la divinidad del amor carnal desea a la de la guerra y de esa unión con Marte nace Cupido así proclamando para la lira el arco del dios flechador el poema arremete de inmediato contra la política militar en que se funda la expansión romana no hay necesidad de guerra solo paz y perdón te pido no habrá para tus armas honor si me vences estando yo inerme argumenta subrayando el doble estándar en que se basa el imperio pues ironiza ahora Marte ejercita su valor en luchas externas mientras Venus reina en la ciudad de su hijo Eneas el hablante lírico no ahorra palabras para tomar partido ¿qué bien te hizo circundar las ciudades con muros de torres? pregunta denunciando que en vez de trigo a la tierra arrancamos el oro macizo y a cambio de sangre el soldado ha conseguido riquezas la advertencia oviviana en torno a la guerra como acción injusta no cede sino que escala una década y media más tarde en arte de amar pues allí desliza la causa de la contienda bélica y señala sobre qué sujeto histórico recae siempre la injusticia no vengo yo como el que enseña a los ricos a amar nada necesita de mí quien puede regalar canta remarcando para despejar la menor duda sobre el sentido de lo dicho que yo soy poeta para los pobres al tiempo que convierte el poema en un llamado a la acción porque el amor es una especie de milicia el siguiente escalón de esa lucha desembarcaría muy poco después en remedios de amor donde ovidio que había estudiado retórica para dedicarse al derecho anuncia que como defensor público liberaré a los corazones oprimidos por los tiranos y emplazando al pueblo a dejar de estar esclavizado a una figura sin habla declara de ese modo la inexistencia de los dioses de la paz romana un amor que no es amor artículo del último número de la gaceta despedimos esta nueva emisión del programa barco de papel producido por el equipo editorial de la gaceta leucade en los bandos técnicos Juan Rivera y en los micrófonos Macarena Castro y David Evia nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde por Radio Nuevo Mundo muchas gracias y hasta entonces hasta pronto en Radio Nuevo Mundo 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa barco de papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte nos encontramos en una nueva edición hasta pronto sin timón donde la corriente quiera